¿Qué tal amigos de Cancún Channel y el Contrapunto Noticias? Estamos con la doctora María Eugenia Sánchez, ella es jefa de epidemiología del Hospital Regional Número 17 del Seguro Social. Gracias por su tiempo y por la entrevista, doctora. Buenos días, bienvenido. Un tema muy importante, ¿qué es el dengue? Ok, bueno, el dengue es una enfermedad que se transmite por vector, por la picadura de un mosco que trae el vector. El vector es el mosco y va viajando el virus, el virus hace que nos dé esta infección, es una infección viral, que generalmente se va a presentar en lugares de clima cálido como lo es Cancún. ¿Cómo es la forma de transmisión por picadura? Ok, sí, se transmite a través de la picadura del mosco que lleva al virus del dengue. Entonces, aquí es importante estar consciente de la población de que tenemos una zona donde la naturaleza predispone a que exista este microorganismo que se anide y después se ha transmitido a través del mosco. Por lo tanto, debemos evitar su transmisión. ¿Cuáles son los síntomas? Ok, los síntomas del dengue son dolor de cabeza, bueno, primero fiebre. El paciente se va a dar cuenta porque tiene fiebre o calentura, como puede llamarlo la población en general. Va a tener dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular y dolor muscular importante. Va a haber dolor de cabeza, si ya lo dije, y un agotamiento. Pero básicamente el síntoma cardinal es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor retrocular y el dolor muscular. ¿Es una enfermedad grave? Es una enfermedad que puede ser una enfermedad tan sencilla o tan grave. Va a depender del tipo de persona que esté afectada. Es una enfermedad viral que dura aproximadamente entre 5, 7 o 10 días. Los primeros 3 días el paciente va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Y después de esos 3 días se quita la fiebre, pero es cuando se pueden presentar los signos de alarma. Los signos de alarma que van a hacer que se complique. ¿Esos signos de alarma cuáles son? Puede haber un dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrado a cualquier nivel del organismo, por la nariz, por la boca, las encías, al evacuar, al orinar. O puede haber incluso una fuga de líquidos que se va a manifestar clínicamente porque el paciente tiene dificultad para respirar, que se traduce en un derrame pleural, es decir, líquido en los pulmones. O puede tener dolor abdominal que se traduce en asitis, que es por una fuga de líquidos. Y esto puede complicarse y llevar al paciente incluso a la muerte. ¿Quiénes tienen más riesgo de que se complique? Pues en sí van a ser los grupos de alto riesgo que son los menores de un año de edad, los mayores de 65 años, las personas que tienen alguna enfermedad agregada como pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes obesos, mujeres embarazadas, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que tienen alguna enfermedad inmunológica. Todos ellos van a tener, son un grupo de mayor riesgo. Es muy importante aquí hacer énfasis en que las mujeres embarazadas que llegan a tener dengue se pueden complicar. Y este riesgo latente de morir existe, sobre todo en las mujeres embarazadas, cuando ellas, el dengue les dé en los últimos tres meses del embarazo. Entonces, es muy importante que acudan a los servicios de salud. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento. Como es una enfermedad viral, el tratamiento no hay un medicamento antiviral para atacar el dengue. Lo que se maneja es el manejo adecuado de los líquidos, es decir, la hidratación. La hidratación que puede ser una hidratación oral a través del vida suero oral que hay que estar tomando, porque cuando uno tiene fiebre, pues sudas y cuando sudas pierdes electrolitos y eso hace que tengas una descompensación. Entonces, para reponer esos líquidos que pierdes, debes de tomar suficientes líquidos. De esos líquidos, el más importante es el vida suero oral, que se prepara en un litro de agua hervida, se disuelve un sobre del medicamento y se toma como agua de tiempo. Ese medicamento es de distribución gratuita en todos los centros de salud y siempre hay que tenerlo en casa para que si hay fiebre, se reponga lo que se pierde con la fiebre a través del suero. Ahora, cuando el paciente vomita, no va a poder tomar el suero porque lo va a estar vomitando. Entonces, esos pacientes que están vomitando van a tener que ser ingresados en un hospital para que esa reposición de líquido sea a través de una vena. ¿Hay alguna vacuna para inmunizarse? En el Sistema Nacional de Salud aún no existe la vacuna. Ya existe en el mercado, pero nosotros aún no la tenemos como una vacuna que esté incluida en el programa básico de vacunación. Es muy importante aquí para la población, uno, cómo prevenirlo, porque estamos hablando de cómo curarlo. Pero hay que irnos hacia atrás, es decir, cómo lo puedo prevenir yo como ciudadano, qué puedo hacer. Entonces, debo de mantener mi patio limpio, evitar tener cacharros, no echarlos a la casa del vecino, sino que, ¿por qué? Porque aunque se vayan a la casa del vecino, pues el vecino está junto a mí y el mosco vuela, y entonces va a transmitirlo. Entonces, si todos, toda la ciudadanía tenemos conciencia de tener nuestro patio limpio, la posibilidad de que haya nidos de los vectores va a ser menor. Otra, evitar exponerme a la picadura. ¿Cómo? Bueno, si vivo en Cancún, pues aquí vivo. Pero, ¿qué puedo hacer? Si yo voy a tener que estar entre las 5 y las 8 de la noche en el medio ambiente afuera, en el patio, entonces debo de protegerme. Usar repelente, usar manga larga, usar pantalón, que sí, ya se hace muchísimo calor y pues no queremos andar de pantalón, pero sí usar repelente para evitar el riesgo, disminuir el riesgo. Y bueno, si ya me enfermé, pues acudir a un servicio de salud, utilizar en las casas los pabellones o meriñaques, que les llaman, para evitar que el mosco entre. El mosco más o menos duerme y despierta como entre las 5 de la tarde y las 8. Entonces, en esa hora es que se meten a la casa. De ahí se duermen y se despiertan otra vez como entre las 6 y las 8 de la mañana, que son los horarios en que, si ustedes se dan cuenta, van a ser cuando más nos pican, que es cuando despierta el mosco. ¿El dengue es una enfermedad estacional? O sea, ¿es determinado tiempo o mes del año o es todo el año? Nosotros en el estado tenemos todo el año. Sin embargo, es una enfermedad secular, es decir, va a haber una temporada del año en que se incrementa el número de casos. Esto es en la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque la lluvia favorece el encharcamiento y los charcos son como la casa del mosco. Pero sí, así es. Entonces, sí la tenemos todo el año, pero con una mayor incidencia en estos meses de verano cuando llueve. Doctora, ¿algo más que nos quiera agregar? Bueno, pues básicamente que necesitamos la participación de la población. Los servicios de salud podemos volvernos insuficientes ante la demanda de atención médica porque si hay mucho dengue, pues los servicios de salud se abarrotan. Y no solo por dengue, otras más enfermedades. Pero, entonces, si nosotros como ciudadanos ponemos nuestro granito de arena previniendo, es decir, todas las medidas de prevención para evitar que haya nidos y que además que permitamos que los servicios de salud acudan a hacer las nebulizaciones, la Secretaría de Salud tiene programadas nebulizaciones en todas las regiones del estado donde van con una aspersión, con un líquido para abatir la presencia del mosco. O cuando los pacientes ya ingresan en los servicios de salud, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, se hace una notificación a la Secretaría de Salud para que ellos acudan a los domicilios de las personas que tienen dengue y que les permitan entonces entrar para que puedan hacer una nebulización dentro del domicilio. ¿Hay un proceso de aislamiento en este momento? Hay un proceso de aislamiento en los primeros cinco días, que es el periodo de transmisibilidad, de infectocontagiosidad. Entonces, si la persona empieza con fiebre, si a mí me pica el mosco, yo los primeros cinco días, si me pica un mosco y luego va y lo pica usted, entonces puede ser que así se lo transmita. Después de los cinco días ya no voy a estar en un periodo de contagio, o sea, no voy a estar con un aislamiento todo el tiempo, sino los primeros cinco días a partir de la fiebre. El aislamiento pues es un pabellón para evitar, sobre todo, que más moscos me piquen a mí, porque esos moscos que a mí me piquen van a estar picando a otras personas y así es como lo vamos a transmitir. ¿En qué momento pasa a ser hemorrágico? El dengue hemorrágico como tal es una clasificación clínica que se utilizó hace muchos años. Los niños actualmente la clasificación es dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue con signos de alarma equivale a lo que antes conocíamos como dengue hemorrágico. Esto es muy importante porque el personal de la salud, los médicos debemos estar bien capacitados de cómo explorar a un paciente que tiene dengue, porque un paciente que tiene dengue puede no sangrar y puede estar grave. Entonces, no nos debemos casar con la idea de que si es hemorrágico es grave. No, un paciente que tiene dengue con signos de alarma es un paciente que se puede morir. Entonces, debemos saber, es muy importante la capacitación a los centros que damos un servicio de salud, a las personas que nos dedicamos a atender a los pacientes, para que sepamos identificar si el paciente tiene o no tiene esos datos de alarma, que no solamente son el sangrado. Gracias, doctora, por su tiempo. Buen día. Amigos de Gacunchani con el Punto Noticias, ella es la doctora María Eugenia Sánchez, jefa de Epidemiología del Siguero Social aquí en el Hospital Regional Nº 17. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!